Mi Gente Ya tú sabes, ya tú sabes, mami La cosa se está poniendo caliente Entonces, mami, yo quiero que te eche un poquito pa'ca Yo quiero que te tire un poquito pa'ca Y pa'ca, y pa'ca, y pa'ca, y pa'ca Ahí na' más, mamita, ahí na' más sabroso Entonces, pégate un poquito más, mami Pégate un poquito más, que no pasa nada Que no pasa nada Pa' que tú veas Cómo te pongo a gozar, mami Mueve tu culito pa' aquí Mueve tu culito pa' allá Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Pero que me necesito más rico Tú tienes, mami, tú sabes Yo lo que quiero es llevarte Llevarte a la cima Entonces, mami Porque tú te avientes Porque tú sabes que vengo rumbeando Y voy luchando candela Tú te estás moviendo tan rico, pero tan rico Pero tan rico, pero tan rico Que me estás volviendo loco Loquito, 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 loquito Mami Acérdate un poquito más, mamita Arrímate un poquito más Arrímate un poquito más, mamita Arrímate un poquito más Pa' que tú veas Pa' que tú veas Lo que te voy a dar Mojame, mamita, mojame Apágame este fuego Mamita, mojame Mojame, mamita, mojame Apágame este fuego Mamita, mojame, mamita, mojame Apágame este fuego Mamita, mojame, mamita, mojame Mamita, mojame, mamita, mojame Yo vengo echando candela Yo vengo echando candela Yo vengo a darte calor Yo vengo echando candela Mojame, mamita, mojame Pero mojame, mami Apágame este fuego Mamita, mojame Ay, pero mojame, mami Mojame, mamita, mojame Mojame, mamita, mojame Arrímate un poquito más Mami, mamita, mojame Jorga, marmita, mojame Ay, pero mojame, mamita, mojame Anchor Мы Vice oils Gracias.